¿Cómo conocí el equipo de antes? Bueno, conocí al equipo de antes porque conocí a todos los jugadores de Unicaja, conocí a Rafa y vine aquí por esto porque ya era una situación donde no tenía que ir conocerme con la gente y vine por esto porque no necesitaba mucho tiempo para meterme en el equipo. Bueno, por lo que dije, bien, porque nos conocemos de casi toda la vida, a Rafa lo conozco desde que vine el primer año aquí, con la mayoría de jugadores he jugado aquí, con Adri, con Ale, pues entré en Clínica Rincón y la verdad que bien, es muy fácil integrarme en el equipo. Bueno, cuando Rafa lo conozco desde antes de venir a España vino un campus de Montenegro que me vio ahí, me trajo él aquí a España. La verdad que para mí es como un padre aquí y cuando vino a jugar en Santander vio que yo no estoy muy a gusto ahí. Pues desde ahí empezamos a hablar que me gustaría jugar otra vez con él, de tener la misma ilusión de jugar baloncesto como antes. Y nada, cuando me surgió la opción, de verdad tuve algunos equipos más que estaban interesados en fichar, pero mi intención era venir aquí porque para estar con él y que sabía que él me iba a ayudar a sacar mi mejor versión. Bueno, ahora Rafa me va a matar por esto, pero yo lo que le digo siempre, le digo que él es muy mal entrenador de baloncesto, no sabe nada, pero como personal, como en relación de jugador entrenador, es creo que es de los mejores que hay en España. Es un tío que te habla y tú matarías por él, le confías a muerte en él y creo que el equipo necesitaba esto, que tiene el equipo, la plantilla de verdad que es una plantilla que tiene de todo, gente grande que puede tirar, gente que defiende, que tiene de todo y necesitaba un tío que les dé el empujoncito de dejarles de hacer lo que mejor saben y de que la gente esté contenta porque si estás contento vas a hacer lo mejor que puedes y a ver, a ver si seguimos en esta racha y poder luchar por el ascenso. Pues bueno, cuando estuve, terminé el primer año de junio, me llamaron a entrenar un día, le gusté al entrenador por lo que hacía. Me quedé con ellos hasta la final de la temporada, entrenando todos los días con ellos, jugando con Clínica Rincón, todas las bajas que había de los jugadores que iba yo a jugar. Para mí una experiencia importante porque podía entrenar con los mejores jugadores de Europa, aprendí muchísimo de ellos, jugué muchos partidos, jugué algunos partidos bastantes minutos cuando estaban lesionados a la gente y para mí, creo que personalmente, como deportista, ha sido una experiencia muy importante. Bueno, pues como el club creo que es un club joven porque hay un salto muy grande desde EVA a las ligas LEV, creo que el club es joven pero con buen proyecto de que toda la gente quiere estar ahí arriba. Lo bueno que veo es que van poco a poco, cada año van subiendo de nivel, no tienen prisa de llegar a LEV ni a, pues si un día pueden llegar a la CB, sino intentar acomodarse en una situación, por ejemplo, si hay que quedarse dos años en plata y de ahí dar un salto al oro, creo que tienen que cambiar, como en todos los equipos, muchas cosas de que se integre más gente a apoyar el proyecto, pero por lo que he visto por ahí y tal, de los proyectos más serios en plata. Pues bueno, la baja de LEV ha sido una sorpresa para todos porque es un tío veterano que conoce, que lo conocen todo el mundo, los árbitros, los jugadores, que era un tío muy importante en la bandilla, un tío que nos ayudaba en defensa de ataque y nada, ahora cada jugador que está en equipo tiene que coger un poco de su rol para que no se note la baja. Se va a notar seguramente porque a nivel de descanso de los jugadores y tal, pues antes éramos cinco pivots, ahora somos cuatro y la verdad que los vamos a echar mucho de menos. Bueno, como hablé con el club, con el Rafa, pues para mí lo más importante es volver a engancharme al baloncesto, a disfrutarlo como antes, porque llevaba unos años de mala racha y no lo disfrutaba tanto como antes y vine aquí para intentar disfrutarlo lo más que pueda y quedarme los más años que pueda aquí. Bueno, Villalobedo, aunque van último, son el equipo que todos los partidos lo tenían ahí, casi ganados, de pelear de dos, de tres, no de mucho. Va a ser un partido seguramente difícil, la cancha de ahí es difícil y si hacemos lo que tenemos que hacer yo creo que llegará la décima victoria del consecutivo. Bueno, yo invitaría a la gente que venga por lo menos un partido y ya después de este partido no van a volver siempre porque creo que aquí hay un buen ambiente para los jugadores, todos los deportes que hay, para que la gente se enganche porque la verdad que los jugadores yo creo que lo dan, cuando están aquí lo dan todo por la ciudad, por el club y necesitamos a mucha gente y el cosito de la grada para sacar los partidos. Azulones, azulonas, qué bonito tus colores, azules como los mares, puros son los corazones, se ve Marbella, se ve Marbella.